Yo soy el aventurero Y el bombo me importa poco Cuando una mujer me gusta Me gusta a pesar de todo Me gustan las altas y las chaparritas Las flacas, las gordas y las chiquititas Solteras y viudas y divorciaditas Me encantan las chatas de caras bonitas Y por eso vengo aquí cantando con mi canción Yo soy el aventurero purititito corazón ¡Échame! ¡Baila, la, la! ¡Baila, la, la! ¡Baila, la, la, la! ¡Baila, la, la! ¡Baila, la, la! ¡Baila, la, la, la! El mundo me importa poco Y hago de mí lo que quiero Soy honrado y buen amigo Vacilador más sincero Yo juego para jaja y separrandear Lo mismo les tomo tequila o mezcal Lo mismo pulquito, también el champán Lo mismo les bailo, un tango que un vals También un jarabe o algún chachachá Yo soy el aventurero y a mis suegros les propongo Que si traen a sus hijitas Las cuiden o no respondan ¡Echame! ¡Ay, ama! ¿Por qué me hiciste tan bribón? ¡Ay, la, la, la! ¡Ay, la, la, la! ¡Ay, la, 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 la! ¡Ay, la, la! ¡Ay, la, la, la! Yo soy el aventurero Y al mundo me importa poco Cuando una mujer me gusta Me gusta a pesar de todo Me gustan... ¡Ay, ama! Las altas y las chaparritas Las flacas, las gordas y las chiquititas Me encantan las chatas de caras bonitas Me gustan las suegras, que no sean celos Me encantan las chatas poco resbalosas Que tengan hermanos, que no sean celos Que tengan sus novios caras de babosos Me encanta la vida, me encanta el amor Soy aventurero, revacilador Y por eso tengo el alma de trovador y bohemio Yo soy el aventurero ¡Buenas noches! ¡Y ahí nos vemos! ¡Ay, la, la, la! 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 ¡Ay, la, 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 la! ¡Ay, la, la! Gracias por ver el video